¡Volví! ¿Volvio? ¡Volví! ¡Volví! No estuve guardado. No tale esto. ¿no vio los de los mosquitoes? Sí, mucho. ¡No se puede tener medio centímetro de piel al aire! ¡Tengo el glande todo picateado! ¡No se puede vivir así, vostro! ¿Sabe cuál es el problema? Seguramente usted deja prendida a la luz y se le mete en la mano ¡CALO! ¡Si no hay luz en ningún lado! ¡Se me corta la luz cada cinco minutos, mastro! ¡No sé qué pasa! Porque antes era porque era verano y prendía el aire acondicionado Ahora no sé por qué polonga está pasando esto ¡Hay que hacer algo, mastro! ¡Así no se puede vivir! Debe haber un grupo de hijos de puta que prende la luz todos juntos Para que se los corte a nosotros, mastro ¡Porque si no, no tiene lógica! ¡No tiene lógica, mastro! ¡Cómo lo vas a hacer tan grave, mastro! ¡No lo vas a hacer tan mal! ¡Le hago la gran vida, mastro! ¡Cómo lo vas a hacer tan grave!